La adjudicación de esos contratos se realizó de una forma más expedita, no siguiendo todos los trámites que normalmente se hacen en un proceso de selección público o abierto. Sin embargo, el IUDU no dejó a un lado su deber de selección objetiva y fue muy transparente en todo el proceso de selección. Básicamente, ¿qué hicimos? Primero hicimos un sondeo mercado para identificar cuáles eran las empresas que había con capacidad tanto de producción como capacidad financiera y experiencia especialmente para ejecutar estas actividades. Especialmente me refiero a los contratos para las estaciones del sistema Transmilenio. Entonces, una vez hecho ese estudio mercado y hecho unas cotizaciones con todas las empresas, establecimos cuál era el valor máximo que íbamos a pagar por estas obras. Se le pidieron a todas las empresas unas cotizaciones. Después se verificó en cada una de esas empresas, yendo y visitando las fábricas, si tenían la capacidad para producir lo que necesitábamos en cada uno de esos contratos. Una vez hecho esta verificación, el Comité de Gestión Precontractual del IUDU aprobó la adjudicación de los contratos a tres empresas, no a una sola, sino que se seleccionaron tres empresas, las tres que tenían la mejor capacidad, la mayor experiencia y los mejores indicadores financieros.